Hoy en el espacio de alimentación saludable de los supermercados Consume hablamos de un par de alimentos muy relacionados con los habitantes o con la cultura valenciana. Hablamos hoy del conejo y el pollo. La carne de pollo es una de las más recomendadas por los nutricionistas por sus altos valores nutricionales, ya que es una carne magra, sobre todo cuando se consume sin piel, es fuente de minerales como el hierro, el magnesio y el fósforo que ayudan a mantener en buen estado músculos, huesos y dientes. En el pollo encontramos la pechuga que no tiene piel, que es la porción con menos grasa y con menos colesterol. El muslo y la pata por el contrario tienen menos proteínas pero el triple de grasa que la pechuga. El ala es bastante hipocalórica. Las vísceras tienen un gran aporte mineral y de vitaminas y cinco veces más grasa que la pechuga y el hígado con nueve meses más colesterol que la pechuga pero más hierro. En cuanto al conejo, España es el principal país productor de carne de conejo de la Unión Europea con 950.000 canales de conejo a la semana. Es una carne muy agradable, baja en calorías, recomendada para dietas hipocalóricas con por su bajo contenido graso, excelente fuente de vitamina B6 y B12, baja en sodio y alta en fósforo y con importantes minerales como el hierro, el zinc y el magnesio. ¿Qué beneficios tiene? Pues que un consumo bajo de sodio contribuye a mantener la tensión arterial. El alto contenido en fósforo es un mineral importante para el mantenimiento de los huesos y las vitaminas del grupo B y el hierro contribuyen a la formación de glóbulos rojos que juntamente con el zinc contribuyen a mantener en buen estado cabello, uñas y piel. Pues ya saben, al horno, al ajillo, guisado, a la plancha o dentro de la paella siempre son un buen elemento para nuestra cocina. ¡Hasta el próximo día! ¡Adiós!